Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un video más En el video de hoy les traigo una reseña de los rubores en crema o en líquido, mejor dicho, de la marca Rare Beauty Y por si todavía tú no lo sabes, la marca Rare Beauty fue creada por Selena Gomez Ella salió apenas con una colección de maquillaje En realidad de toda su colección a mí lo que más me llamó la atención fueron los rubores Así que estuve ordenando dos Ordené uno en... Tiene dos terminados, uno en mate y uno en así como dewy Como bien con luminosidad Y ordené uno de cada uno de ellos Ordené el color que se llama Joy Y el otro se llama Bliss Que son los colores más claritos de la colección Porque los otros colores eran como más así como Pink Como bien como Barbie Pink Y esos colores normalmente yo no los uso Aquí los tienen Estos son los dos que yo ordené El empaque se mira de muy buena calidad Me encanta esto No sé, por alguna razón me recuerda a las orejas de Mickey Yo no sé de dónde salió esto Pero muy bonito Y aparte con la compra que hice en Sephora Ellos me estuvieron mandando este Como un bono se puede decir Que también es un rubor de la misma colección Y este es en el color Grace Hoy lo voy a estar aplicando Ya tengo más o menos dos semanas probándolos Porque quise darles una reseña ya De cómo duran De cómo se ven durante el día Porque la mayoría de videos que yo he visto Han sido como primeras impresiones Y a veces las primeras impresiones nos engañan Porque las cosas se ven bonitas Pero en el transcurso del día o del tiempo Cambiamos de opinión Así que los quise estar probando un poquito más tiempo Para poderles darle así una mejor idea De qué esperar de estos rubores Y vamos a empezar con la demostración Antes de comenzar con la demostración Te invito a que te suscribas a mi canal También que prendas la campanita de notificaciones Para que no te pierdas de ninguno de mis videos Y ahora sí, comencemos Este es el color Bliss Y el empaque Es como, se mira como que fuera un lipstick Miren, tiene su aplicador muy grande Muy grueso Siento que la mejor manera es de aplicarlos en tu mano Difuminarlos un poco Y luego pasar con una esponjita que esté un poquito húmeda Y irlos aplicando en tu rostro Porque si no, si los aplicas directamente Del aplicador a tu mejilla Siento que se miran un poco parchosos Los voy a aplicar acá Este es el color Bliss Como les digo Así Lo voy a difuminar un poco Ya que lo tengo ahí Inmediatamente voy a pasar con una esponjita Esta está húmeda Este es mi color favorito Porque puedes obtener un look así Bien natural O si tú quieres que se mire mucho el rubor Puedes aplicar más Así ven Se mira muy natural Miren eso que bonito se ve Del otro lado de mi cara Voy a pasar con el color que es El color Grace Este es el chiquito que me mandaron de muestra Voy a hacer lo mismo Voy a aplicarlo en mi mano Está así el color Estos dos colores El terminado es mate Ya después voy a pasar con el color Joy Y ese es un color Perdón Un terminado así como más radiante Si ven Bueno aquí De este lado como les dije Tienen el color Bliss Y de este lado tienen el color Grace Pueden ver que hermosos se ven Esos rubores Yo sí estoy fascinada con ellos Estoy bien contenta Voy a remover estos dos colores Y voy a regresar con el color que se llama Joy Y este es un terminado luminoso Y les voy a enseñar también Cómo aplicarlo Y cómo se ve en las mejillas Un momentito Ahora voy a estar aplicando el color Joy Y este como les dije Es un terminado radiante O luminoso Como tú le quieras decir Y al igual que los otros Me gusta aplicarlo en mi mano primero Ahí está el color Miren Está bien fuerte ¿Saben eso? Este color está hermoso Como les digo Lo difumino con la esponja un poco en mi mano Y luego ya lo aplico Ahora sí que te puedes aplicar la cantidad que quieras Hay muchas personas que le gusta muy poquito rubor Hay personas que le gusta su rubor bien fuerte Con estos rubores puedes obtener las dos maneras Si quieres un rubor así como bien ligerito Nada más como te dije Aplícalo en la mano Y luego lo aplicas en tus mejillas Y se te van a ver así muy bonitos Como este es un terminado radiante Y mi piel es mixta A mí me gusta pasar con un polvo sellador Pero muy muy poquito Estos son de la marca Elf Y son los Halo Globe Setting Powder Me gusta pasar con una esponja así muy suelta Y sellarlo Si no lo sello no me va a durar Porque mi piel es un poco grasosa en la zona T Entonces tengo que sellarlo para que así me pueda durar todo el día Si tu piel es seca no necesitas hacer este paso Pero como les digo mi piel es mixta Un poco grasosa a veces Tengo que hacer esto si no realmente se van a ver Se me van a quitar así bien rápido Como les dije Este es en el color Joy Ahí tienen los tres colores de la marca Rare Beauty Que está hecha por Selena Gomez Como les dije este es en el color Joy Ese es el color Bliss Y ese es el color Grace Yo la verdad estoy bien encantada con ellos Estoy muy contenta de que me funcionan Se ven muy bonitos, muy naturales Te hacen ver tu piel muy saludable Me gusta que puedes obtener un terminado así muy natural Aplicas muy poquito Pero si quieres así como un rubor más fuerte Nada más aplicas una gotita más Y con eso vas a tener Para tener un rubor así bien fuerte Cualquiera que sea a tu gusto con estos rubores Vas a poder obtener el terminado que a ti más te guste Incluso con el color Joy Que es un color radiante Si le aplicas un poquito de polvo Encima mira ya se hace mate Y aún así Aunque le apliques polvo No se mira parchoso Se mira muy natural Y muy hermoso sobre todo Bueno ahí tuvieron mi reseña de los rubores En líquido de la marca Rare Beauty Espero les haya gustado Si te gustó no te olvides regalarme un like No te olvides suscribirte a mi canal Y prender la campanita de notificaciones Para que así no te pierdas de ninguno de mis videos Y nos vemos hasta la próxima Bye